Triste despedida a fallecidos en Chocó Tras el derrumbe ocurrido el pasado fin de semana en la vida entre Medellín y Quibdó y que deja 38 muertos y varios desaparecidos, arrancaron los actos de despedida a varias de las víctimas mortales del siniestro. Desgarradoras escenas de tristeza y dolor se vivieron en los hogares de las personas fallecidas, en las velaciones y en las iglesias en las que se adelantaron los actos fúnebres que se desarrollaron durante este martes. Una de las imágenes más sentidas es la de familiares y allegados de uno de los niños que perdió la vida en el deslizamiento. Entre cánticos y actos tradicionales, el féretro del pequeño fue transportado por varias calles de Quibdó. En una de las iglesias se observa un numeroso grupo de personas que le dan el último adiós a varias de las víctimas que perdieron la vida. Al acto religioso asistieron varios funcionarios del gobierno nacional. Asimismo, autoridades de policía acudieron al sitio de la tragedia para transmitir su voz de alento a familiares que aún permanecen en la zona tratando de buscar a las personas que se encuentran desaparecidas. Otra de las imágenes virales es la de Teo, un canino que sobrevivió tres días bajo el barro, fue rescatado y en las últimas horas retornó a su casa entre alegría y llanto de la familia del animal que perdió a varios de sus integrantes. ¿Cree que esta tragedia pudo haberse evitado? Soy Milton Velosa y los leo en los comentarios.